Buenas noches, han asistido al partido 2.801 espectadores. Bueno, a mí lo único que me interesa es lo último, que no hemos quedado sin botín, creo que en la segunda parte hemos merecido bastante más, en la primera no, sobre todo en los 20 primeros minutos hemos metido al rival dentro del partido, porque hemos hecho cosas increíbles, pero bueno, yo en línea general hemos trabajado y hemos peleado hasta el último segundo y creo que hemos merecido un poquito más, pero bueno, el rival también ha hecho las cosas bien y ha ganado y no hay que darle más vueltas al tema, en cuanto al tema del árbitro es tontería, es una tontería, es una tontería que yo hable de los árbitros porque no merece la pena. Decía, míster, el que falle pierde el partido. Evidentemente, el que falle iba a perder el partido, nosotros en la primera parte hemos fallado muchísimo, muchísimo, hemos concedido situaciones al rival fáciles, no sé, sin embargo en la segunda hemos salido a apretar arriba, a morder y creo que el equipo ha merecido algo más. ¿Qué tiene que pasar en el área del equipo rival para que el árbitro pite? El pite y haga así con la mano y hace penalti, no lo sé, es que no lo sé, si son penaltis desde ahí de donde yo estoy no lo veo, no sé si son o no son o dejan de ser, a nosotros sí nos los pitan y también tampoco sé si son o no son, y a nosotros no nos pitan, es que no lo sé, no sé si ha sido penalti, no ha sido penalti, yo lo único que me tengo que quedar es con el trabajo de mi equipo, sobre todo en la segunda parte e intentar corregir todo lo malo que hemos hecho en la primera y que hemos hecho, es que al principio hemos dado una sensación muy mala, una sensación de nerviosismo y de no saber qué es lo que teníamos que hacer y claro, y el rival se ha aprovechado de ello y sabíamos que si metía un gol pues iba a ser muy difícil porque teníamos delante a un muy buen equipo, como así ha sido. La segunda parte ha sido total de desnumatia, mucho más no se podía hacer, ¿no? No, bueno, haber metido algunas de las que hemos tenido, tampoco hemos tenido muy claras, ha habido, bueno, hemos, ha sido más fuego artificial que realidad, pero efectivamente lo hemos tenido ahí, creo que hemos dado una, hemos dado dos en la cruceta y, bueno, y hemos estado cerquita de por lo menos no perder, pero no hay que darle más vuelta al tema, esto hay que seguir trabajando y a ver qué pasa, a ver a partir de mañana qué pasa y a ver que sepamos lo difícil que es esto, nada más. ¿Qué ha pasado, mister, en la primera parte, que el equipo está totalmente reconocible? ¿Son nerviosos? Pues no lo sé, pues no lo sé, no lo sé si falta de, no, no, este equipo no tiene falta de intensidad nunca, yo no sé si, no sé qué ha pasado, hemos cometido errores de pase increíbles, hemos regalado y el que regala pierde, no, la verdad que, hombre, esto no es cuestión de buscar un culpable, ni dos, ni tres, no, creo que como equipo en los 20 primeros minutos hemos estado bastante, bastante mal. No, para tanto no era, hemos cambiado uno, hemos arriesgado y al que hemos cambiado no lo hemos cambiado porque fuera culpable, no, hemos cambiado porque teníamos que buscar soluciones y hemos ido para arriba y la pena es que no hemos podido culminar la remontada, que yo creo que en alguna fase de la segunda parte hemos estado cerquita de, por lo menos, empatar y de seguir empujando. Ha habido un par de detalles, ya sé que no ha hablado de los árbitros, pero cosas que llaman la atención, del asistente que llevaba, que estaba en la banda de su banquillo, un fuera de juego, un total de fuera de juego que se ha visto en la tradición, que no era, un saque de banda que el balón ni siquiera ha salido, como lo habrá visto que le ha hecho pillado la del vacío, pues es muy rato, ¿te ha sentido impotencia? No, no, con eso, yo con lo árbitro no, no, te digo, no, yo no entro a valorar eso, hombre, evidentemente que puedo ver si nos perjudica o no nos perjudica, o creer, luego a lo mejor lo miro el partido y no es tanto, pero no voy a hablar, no voy a hablar porque es que a mí no me merece la pena hablar, que es que no puede ser, porque si no me tendría que poner a decir, a ver, decirme un partido en el que hayamos salido beneficiados, ninguno, yo creo que ninguno, creo, alguno, no sé, igual hay por ahí, pero no, no, y yo siempre digo lo mismo, que esto cambiará, cambiará, pero no cambia y no voy a seguir hablando, no, nada, mejor no hablar de este tema. Sí, pero es que sabíamos que iba a ser así, que iba a ser un partido de poder a poder y de lucha individuales, y la pena es que no hemos podido ganar, porque teníamos toda la ilusión en hacerlo, pero bueno, el rival también juega y hoy creo que ha aprovechado su momento y ha ganado con todo merecimiento en ese aspecto. ¿Espera, has notado ahí un poco más de apoyo de la afición? No, la afición no tiene nada que ver aquí. ¿De apoyo? No, de apoyo, no, no sé, la afición, los que han venido nos han ayudado hasta el final, han empujado y no, si no tenemos más, pues no tenemos más, pero es que no hay que darle más vuelta al tema, la gente que ha venido, su actitud ha sido bastante, bastante buena hasta el final del partido. Vale, gracias.